Bienvenidos a la entrevista de France 24, el espacio donde conversamos con las personalidades destacadas de América Latina y el mundo. En esta oportunidad vamos a conversar con Humberto de la Calle Lombana, abogado y político colombiano, líder del equipo negociador del gobierno de ese país que llevó a la firma de un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, hoy en día convertida en un partido político. También fue candidato a las elecciones presidenciales de Colombia por el Partido Liberal. Señor Humberto de la Calle, gracias por estar con nosotros en France 24. Y usted recientemente a través de su cuenta en Twitter, exactamente el 31 de mayo, dijo que no le daba su apoyo a ninguno de los dos candidatos que pasaron a esta segunda vuelta presidencial y que apostaba por votar en blanco. ¿Por qué? Sí, es muy buena pregunta porque quiero ponerla en su contexto. La noche del 27 de mayo, a raíz de mi estruendosa derrota, porque hay que reconocerlo así, lo que yo dije es, yo no voy a aconsejar a nadie cómo debe votar, porque si les pedí que votaran por mí y no lo logré, parece un acto de vanidad o de estupidez, una de las dos cosas, dar instrucciones de cómo deben votar. Y esa fue la razón por la cual yo dije, me retiro como debe ser. Y eso, con propósitos personales, cuando me insistieron, ¿cómo va a votar usted? Yo dije, yo voy a votar en blanco, y eso lo digo, pero no para hacerle propaganda al voto en blanco, no es para promover el voto en blanco. Y eso se ha deformado un poco, porque claro, está la pugnacidad en Colombia, que ha ido generando una discusión, y en particular hay quienes me critican, dicen lo que está en juego es muy importante, nadie puede ser neutral. Yo no soy neutral. Primero, nunca admitiría votar por el candidato del Centro Democrático, y lo dije durante mi campaña. La postura política del doctor Duque es nociva para Colombia. Segundo, mi partido decidió apoyar a Duque, y yo me separé de mi partido, como una actitud individual. Entonces, para responder, esto no es neutralidad, yo comprendo lo que está ocurriendo en Colombia, y sé que el proceso de paz hay que defenderlo, pero en mi caso particular, desde la perspectiva del derrotado, pues yo quiero abstenerme de dar instrucciones que muy poca gente seguramente seguirán. Nadie conoce mejor que usted el acuerdo de paz en Colombia, usted se abanderó como el candidato de la paz del país, y la gente no le dio ese apoyo, solamente un 2.06%, 399.180 votos, usted mismo lo reconoció, una derrota muy clara en las elecciones. ¿Qué reflexiona si usted ahora, cuando ya ha terminado la campaña, cuando ya pasó esta primera vuelta, ¿cuáles son sus pensamientos al respecto? Dijéramos que lo mío puede ser secundario, el Partido Liberal me dio la espalda, es un hecho absolutamente claro, las cifras lo dicen. Yo puedo haber carecido de la suficiente elocuencia para convencer a mis compatriotas, pero lo que sí demuestra esto es una situación extraordinariamente compleja en Colombia. El 2 de octubre del año pasado hubo un plebiscito, donde ganó el no, el no al acuerdo, por estrecho margen, pero ganó. No, eso es sorprendente, después de 8 millones de víctimas, más de 50 años de confrontación, es alucinante que una sociedad diga no, en parte porque ocurrieron varias cosas. Dijéramos, hay una baja popularidad del presidente y el plebiscito acumula esos problemas de manera indebida, pero incide la popularidad del presidente. En segundo lugar, hubo demasiadas falsedades, el uso de las redes sociales ha sido brutal para deformar lo que se pactó en La Habana. Y en tercer lugar, hay que entender que hay una enorme indignación frente a las FARC, porque claro, las FARC cometieron graves crímenes. El problema para Colombia es, primero, entender que no solo fueron las FARC, que hay otros responsables, militares responsables, terceros financiadores responsables, y ese es el verdadero sentido de un acuerdo para poner fin al conflicto. Muchos colombianos, sobre texto de su indignación frente a las FARC, han terminado votando no por todo el acuerdo. Y creo yo que, nuevamente, en las elecciones, esto puede tener incidencia. Cuando si uno suma, estas sumas aritméticas no son así, pero sí son indicios, si uno suma los votos de quienes estábamos a favor de la paz, pues son mayores que aquellos que han dicho que deben cambiar el acuerdo. Cambiar el acuerdo, para mí, es realmente un error histórico monumental de Colombia. Y es faltar a la palabra del Estado, y es un acto de perfidia. Uno no puede desarmar una guerrilla y luego unilateralmente introducir modificaciones. Pero aún así, lo cierto es que hay polarización y yo creo que gran confusión en la opinión pública difícil de explicar. Desde la comunidad internacional, se ve como que Colombia no es una sociedad que está lista para vivir en paz, que todavía le falta quitarse esa polarización, madurar más como sociedad y tener un poco más de tolerancia frente a la guerrilla, a los actores que estuvieron en ese conflicto. ¿Está Colombia preparado para asumir la paz? Yo creo que dijéramos, ese es un ingrediente importante, porque nosotros siempre dijimos, el acuerdo es un acuerdo de fin del conflicto, militar, pero es apenas el comienzo de la implantación de una paz, que es un ejercicio de toda la ciudadanía, del gobierno, que escapa ya al interés del gobierno de turno de las FARC. Y ahí es donde yo veo el gran escollo, particularmente en términos de reconciliaciones, lo que uno ve es la dificultad de los colombianos para dar el paso de reconciliación frente a los actores de los más graves crímenes. Pero en segundo lugar, yo creo que todavía subsiste en parte de Colombia la idea de que hay como una especie de violencia buena, es decir, la violencia que me protegía era buena, los únicos responsables son las FARC, el propio expresidente Uribe dice que realmente no hay un conflicto interno, sino un ataque terrorista a una sociedad democrática y eso también dificulta mucho el tránsito mental. Yo creo que estamos en un momento en que es en la mente de los colombianos donde no hemos logrado llevar la apertura mental hacia la reconciliación y el entendimiento, repito, de las múltiples responsabilidades, sin el cual, pues claro, que la implantación de la paz va a ser extraordinariamente compleja. Usted ya lo decía en una de sus respuestas que no apoya la candidatura de Iván Duque, no apoya esa postura del Partido Centro Democrático, pero las encuestas, las más recientes, le dan el 45.3% de intención de voto a este candidato de cara a la segunda vuelta en las elecciones en Colombia. Él ha dicho que no va a eliminar el acuerdo de paz, pero que le haría unas transformaciones. ¿Le da miedo a usted que de pronto esas transformaciones, por pequeñas que sean, de pronto empiecen a dañar esos cimientos del acuerdo de paz y termine colapsando el acuerdo de paz y Colombia ante un escenario político muy complicado? No, clarísimo. Primero, lo que él ha propuesto explícitamente no es pequeño. Claro, se disimula con el lenguaje, son pequeños cambios, pero realmente es la medula, el corazón del acuerdo. Porque lo que ha dicho es que quiere cambiar la jurisdicción transicional, la justicia transicional, en búsqueda de castigo, en penales, cárceles ordinarias para los guerrilleros, a diferencia de lo que nosotros pactamos, que son sanciones restrictivas de la libertad con un contenido reparador en los sitios donde se presentaron las victimizaciones. Y, en segundo lugar, la participación en política de la guerrilla. Ese es el corazón del acuerdo. Entonces, lo primero es que no hay tal que sean pequeños cambios. Pero, en segundo lugar, para mí sí es una evidencia que esto pone en riesgo. Primero, no sé qué haría el secretariado de las FARC, la cúpula, si se dice que no va a combatir, eso me parece especulativo, eso no lo sé yo. Pero, aún admitiendo eso, esta es una organización en la base, como ya se sabe, hay unas disidencias. Y esto podría incrementar la diáspora de criminalidad de las bases de las FARC. Y, en segundo lugar, es mucho más peligroso, si se quiere, el doctor Duque estableció unas condiciones frente al ELN, el otro grupo guerrillero, condiciones que implican dejar las armas antes del acuerdo, confinarse en un sitio donde habría un acantonamiento del ELN antes del acuerdo, solo para comenzar a conversar. Y me parece que esas condiciones imposibilitan también un acuerdo con el ELN. a quien, además, el mensaje que le está llegando es no, mire, las FARC hicieron un acuerdo, se firma, cumplen las FARC, dejan las armas, se destruyen las armas, con todas las dificultades que ha habido, y luego se establece la tesis de que el Estado colombiano puede cambiar las condiciones. Ese mensaje para el ELN es absolutamente desconsolador, porque es decir, le siente así a la mesa, deje las armas, y luego yo le cambio unilateralmente el acuerdo. Pero, a mí sí me parece que esta es una decisión crucial, porque, en efecto, mi convencimiento es que esto realmente arriesga lo pactado y puede generar, ya lo dije, una diáspora de criminalidad incontenible, y además inorgánica, porque este secretariado de las FARC es quizás la última generación de alguna orientación e inspiración política, por mucho que hayan sido muy graves los crímenes que cometieron. Pero lo que sigue es prácticamente bandidaje frente al cual yo creo que se clausuran las posibilidades de negociación en Colombia. Con ese escenario, entonces, ¿por qué no apoyar a Gustavo Petro, el candidato que está en la orilla contraria de Iván Duque, que apoya el acuerdo de paz? Sí, porque, repito, yo no quiero aparecer ni dando instrucciones, ni fomentando, dijéramos, la polarización irracional. Yo quiero que reflexionemos, pero sin duda, lo que sí tengo que decir, y nunca lo he ocultado, que hay puestos en la balanza Duque y Petro frente a quien yo tengo diversas discrepancias, y esa es la razón, yo le reconozco a él su papel frente a la paz y el apoyo, pero me parece que su concepción de la forma de gobernar para mí deja vacíos importantes, pero en todo caso, lo que sí es categórico es que en función del acuerdo de paz, pues se vería protegido por Petro, al contrario de lo que sin duda ocurrirá con Duque. Usted ha tenido que convocar a los colombianos para que lo ayuden en una colecta que en Colombia llaman vaca para recoger dinero para pagar parte de los préstamos que usted hizo para poder financiar su campaña política, ¿cómo va la...? Pues eso va muy bien, mire, eso es de las experiencias más lindas que yo haya recibido, conmovedoras, porque después de todo el resultado electoral tan adverso, lo que he recibido es multiplicidad de apoyos, como usted lo dice muy bien, son pequeñas donaciones, pequeñísimas, de alrededor ya de unas 15.000 personas, y ayer me decían los jóvenes que organizaron esta tarea que no fuimos nosotros, es realmente un conjunto de jóvenes que independientemente tomaron esa decisión, tienen las estadísticas de lo que ha ocurrido en Latinoamérica y ya hay récord en Latinoamérica del monto de las donaciones que han hecho ciudadanos de carne y hueso, personas sin ningún interés de las famosas donaciones para la política, sino de una manifestación de solidaridad y de apoyo, y eso me ha llenado de alegría y dijéramos, de rezarse del fracaso electoral. Una muestra de solidaridad de los colombianos, sin duda alguna. Señor Humberto de la Calle, muchas gracias por haber estado con nosotros en France 24. Bueno, pues mil gracias y un saludo a los televidentes. A ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en esta oportunidad. Recuerde que usted puede encontrar estas y otras informaciones en nuestra página web france24.com.